La zona de acumulación de nieve en los glaciares de valle recibe el nombre de circo, que tiene forma de marmita. En él, la neviza que reposa sobre el hielo glaciar adquiere una forma cóncava hacia el cielo. Al ser mayor el aporte que la ablación, llegará un momento en que el exceso de hielo tienda a desplazarse por la acción de la gravedad hacia zonas más bajas, facilitándose este movimiento por la plasticidad que adquiere la masa helada en las zonas más bajas, debido a la presión que ejerce la masa suprayacente. A lo largo de la superficie del glaciar se pueden detectar zonas de compresión y de tensión. Las primeras se originan cuando el desplazamiento del hielo adquiere distinta velocidad en zonas próximas, de manera que se producen elevaciones en la superficie y en su interior se pueden detectar planos de cabalgamiento con la formación de pliegues de arrastre. En la zona de tránsito entre el circo y el valle, merced a la poca plasticidad del hielo en la zona de la neviza, se forman profundas grietas. Las zonas del valle que presentan una inflexión determinan la aparición de una serie de fracturas en la superficie de la lengua, mientras que las tensiones transversales, producidas por el roce de la masa de hielo contra las paredes del valle, influyen en la aparición de una serie de grietas, las crevases, que se disponen de forma oblicua al desplazamiento. Otro tipo de fracturas se produce cuando existe un desnivel importante en el lecho que influye en un aumento de velocidad, dando lugar a la aparición de tensiones, causa de la formación de estas grietas profundas, los xerax. La lengua glaciar no está adherida al lecho rocoso, sino que entre ambos se producen unas profundas grietas, conocidas también con el nombre francés de Rimmayes. Al llegar el frente de la lengua glaciar a zonas del valle en las que la temperatura es mayor, comienza la fusión del hielo, abandonando en ese punto los materiales que transporta. Si la alimentación y ablación se mantienen constantes, el flujo del hielo no varía, pero en cuanto uno de estos dos factores se modifique, el frente de la lengua experimentará un avance o retroceso. El glaciar transporta una serie de materiales que proceden, fundamentalmente, de los desprendimientos de las paredes del valle y de los bloques que arrancan del fondo las masas de hielo. Este material incorporado recibe el nombre de morrenas y se pueden localizar en una sección transversal, ocupando distintas zonas de la lengua.